Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas mi gente linda y hermosa de YouTube, les doy la bienvenida a mi canal una vez más. Y si aún no se han suscrito, suscríbanse que es completamente gratis y así forman parte de esta linda y hermosa familia de Bobby TV que apenas empieza, mis amores. Esta madrugada del 29 de mayo, Anuel acaba de lanzar su nuevo álbum musical, que es el segundo de su carrera, el cual lleva por nombre Emanuel. Esto debido a que el artista se llama Emanuel. El álbum cuenta con 22 canciones, entre ellas hay muchos artistas importantes del ingeniero. Aquí tenemos a la vieja escuela Tego Calderón. Esta colaboración es muy importante para Anuel, ya que siempre ha admirado al artista. Tenemos aquí a Farruko, a Bad Bunny, a Sion y una colaboración muy especial e importante con Enrique Iglesias, la cual lleva por nombre Footwood y Rumba. Esta es una de las mejores canciones que tiene el álbum sin lugar a dudas. Tienen que escucharla para darme la razón. Sin lugar a dudas, me atrevería a decir que este álbum marcará un antes y un después en la carrera de Anuel, ya que este álbum, el cual cuenta con ritmo clásicos de trap y requetón, marca la diferencia en la carrera de Anuel. Es que vemos un Anuel muy diferente aquí y las canciones están todas, están divinas. Es que no hay perdedor en ninguna de ellas. Vayan y escúchenlo. Esto ha sido todo por hoy, mis amores. Gracias por estar aquí compartiendo mis videos. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. Chao.